¡Suscríbete! 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 Tú eres el titán y yo soy el mechal Me voy acercando, voy armando el zar Solo comenzar no sé a perder el curso Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van cogiendo plan Así que mirar no sé ningún atuador Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te chico se ha dormido Para que te acuerdas si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos escondido Mi mamá para ti es un laberinto Y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito ¡Suba! 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 Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo El sueño soy mi boca Tus lugares bonitos Y tan bonito, baby Déjame sobrepasar tus manos de negro ¡Suba! 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 ¡Gracias!